Los partidos políticos minoritarios del país ya se están preparando para las elecciones generales de este año, mismos que se enfrentan a enormes retos como generar confianza en la población para que acuda a votar a las urnas y de igual forma al vicio del fraude que ya se avisora para este proceso. Bueno, yo sí creo que si el pueblo hondureño corresponde a estas iniciativas que están planteándose, sí creo que puede realmente buscarse la oportunidad de que todos nos comprometamos con ese cambio que hemos establecido y que estamos tratando de impulsar en este sentido. Yo creo que el pueblo hondureño es el único en esto y no debemos permitir que sean otros ni porque haya influencia económica ni de otro tipo, sino porque realmente la visión para que tengamos un país totalmente diferente depende de la oportunidad democrática que debemos sustentar. Por su parte, el presidente de la UDE, Alfonso Díaz Narváez, afirmó que la alianza que tienen hasta el momento busca las posibilidades de ganar. En la mente también nos perdemos la esperanza de poder seguir dialogando y poder construir una alianza con diferentes partidos políticos con el objetivo de presentar una propuesta política novedosa, fuerte, con una propuesta de gobierno donde se siente identificada la asociación de ganar y con posibilidades de ganar. No sé, no sé, en el marco del tema de las alianzas hasta dónde vamos a poder avanzar, pero por lo menos tenemos tiempo límite hasta el 27 de mayo y eso es como una segunda etapa. Independientemente de que se cierren los tiempos de alianza y ya esté escrito el partido, hay que valorar hasta dónde hemos llegado y después ya vendrá el proceso electoral, que sería la tercera y última etapa para afrontar el próximo proceso electoral. Mientras tanto, el Partido de Innovación y Unidad Democrática, PINU, afirmó que ya están listos con su candidata a la presidencia, que es Doris Gutiérrez. Vamos a nuestra próxima candidata, la candidata sería nuestra diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, quien en los próximos días estaría ratificada mediante la Asamblea como candidata presidencial de nuestro partido PINUSD. Nuestra mejor carta irá directo con la diputada Doris Gutiérrez, quien también tendría la solvencia moral, ética y otras maneras para poder encabezar una alianza opositora que pueda desbancar al partido nacional. Finalmente, el miembro del partido liberal, Víctor Cubas, expresó que partidos pequeños no deben prestarse para venta de credenciales. Pienso que ya ellos están legalizados, independientemente que sean de maletinos, no tienen un derecho. Yo creo que en la reforma a la ley electoral les deberían de dar representación en las mesas, pero las credenciales deben de entregarse con nombre para que no sea un tráfico de credenciales en el proceso electoral, porque estos partidos pequeños a eso es que se han prestado, hacer negocio con las credenciales. Y también en la nueva ley electoral debe de quedar claro que el partido que no saque una cantidad de votos que le garantice su permanencia como partido, deben de ser eliminados, porque no podemos tener en un país con poca población, tanto partido político, que más que todo lo han hecho por negocio, por beneficiarse de la deuda política. En la historia de la política nacional, en ningún proceso electoral general, ningún partido minoritario ha ganado dicho proceso. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.